Muy buenos días, presentamos un año más el Festival de Arte Emergente Mucho Más Mayo, que organizamos desde el Ayuntamiento de Cartagena y que llegamos ya con él a su decimotercera edición, dando un paso más en el compromiso con la crisis ambiental que ha definido la preocupación del festival en los últimos años. El lema elegido en esta edición, Mejor con menos, prácticas artísticas y ética de la sobriedad, hace referencia al papel destacado que el arte puede jugar para contribuir al cambio de imaginarios, estilos de vida y narrativas para hacer frente a la extralimitación ecológica a través de la autocontención. Voy a leer uno de los párrafos del programa, y que está también en la web del festival, en el que explicamos muy bien esta idea que anima el programa de este año. Podemos imaginar y anticipar a través de las artes una sociedad que diferentes pensadores han llamado de la abundancia frugal, de la lujosa pobreza, de la sobriedad feliz, que resignifique positivamente la inevitable limitación material desde un rearme de los lazos comunitarios, desde la diversidad y la convivencia, la resiliencia local, la complicidad de los proyectos comunitarios, del placer de vivir, en suma, sustituyendo un paradigma antropocéntrico por un paradigma biocéntrico. Este año el festival será del 4 al 14 de mayo y se desplegará no solo por el casco antiguo de Cartagena, sino también por el barrio invitado, que este año es El Ensanche. Y no es casual que estas dos áreas son las elegidas como futuras zonas de bajas emisiones por el Gobierno municipal, con el fin de mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, respondiendo así además a lo establecido en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Además, el festival ha incluido en su programa una actividad de compensación de su huella de carbono a través de una plantación con especies adaptadas a nuestro medio. Siguiendo el estilo del festival en los últimos años, proponemos en esta edición un rico programa de actividades que acoge muy diversas propuestas creativas en los múltiples lenguajes artísticos de la contemporaneidad, abiertas a la participación y la interacción con la ciudadanía y desarrolladas desde la colaboración entre numerosas instituciones, asociaciones, centros educativos, colectivos, empresas, comercios y una amplia relación de creaciones e invitados desde el ámbito local e internacional. El festival tiene diversas secciones que vuelven este año, como son el laboratorio formativo, con propuestas de talleres de gran interés, que coordina Belén Rosa de Gea, la muestra de cortos, semana corta, que existe desde el comienzo del festival y que este año ha batido todas las marcas de cortos presentadas a la convocatoria con 566 cortos y que luego nos hablará de esta parte Ana Balabriga, escritora, la sección Mucha Más Música, que programa Tony Peña, y el One Urban World, sección de graffiti que coordina un año más clase. También el programa del barrio, que como he dicho este año es en Sanchi, que coordina la artista Belén Horta, y una selección de instalaciones y exposiciones, que es una de las señas callejeras del festival y que cuenta otro año más con la colaboración destacada de la Escuela Técnica de Arquitectura y Edificación de Cartagena, y en especial el profesor Jaume Blancafort. Una sección de Cartagena Piensa en Mucho Más Mayo, que es novedad este año, y en el que tendremos debates en la Plaza José María Artés, un espacio público convertido en ágora, sección que también coordina Belén Rosa de Gea. Y por último, una sección de Más Festival, que recoge acciones, intervenciones y propuestas no adscritas a ninguna de estas secciones citadas. Completa el equipo de este festival, los técnicos de la Concejalía de Cultura, la colaboración de otros departamentos municipales como Juventud, Servicios Sociales, Infraestructuras, la Universidad Popular, Seguridad, Vía Pública, y en concreto este año, el apoyo de la Concejalía de Ciudad Sostenible y Proyectos Europeos. Así como el equipo gráfico formado por Pablo Sánchez y Pablo Marri. Todos ellos dirigidos bajo la Coordinación de Cultura y el responsable del festival, Patricio Hernández, a los que agradezco una vez más, sinceramente, el esfuerzo realizado, que es mucho y desde hace ya varios meses, y el gran trabajo que desarrollan para hacer posible este Mucho Más Mayo 2023. Quiero aprovechar también para mencionar a las personas que nos acompañan y que han hecho posible también este festival, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a la Dirección General de Competitividad y Calidad Turística, a las Universidades Públicas de Murcia y, en concreto, a la Universidad Politécnica de Cartagena y a ISEM, a diversos centros educativos, a Academias de Danza, como no iría más, que también nos acompaña esta mañana, a Galería Jigarpe, a la Agrupación Musical Sauces, que participan en las diferentes actividades del barrio, a Ápices, Cambi Cartagena, ANSE, Mr. Week Café, CEPAIM, Asociación Senda Senior, el Programa Municipal de Voluntariado, el Programa de Intervención Comunitaria Intercultural y todas las entidades que forman parte de este programa y que también nos acompañan, por ejemplo, a Pedro Urtuño, de la Facultad de Bellas Artes, al director del ARCO, a Rafael Sabio y a Karin Nicolás, que también hace una actividad con nosotros, que también colabora con otras concejalías y que se suma este año al festival. Le paso, voy a continuar explicando un poco las propuestas artísticas antes de pasar la palabra a algunos de los participantes de este año. En total tenemos 50 propuestas e intervendrán más de 200 creadores. No voy a detallar todo porque es mucho, lo podéis ver en la web, pero en primer lugar sí que quiero hacer referencia a una exposición y mesa redonda que se hará con artistas de diversos países y que se llama Aéstico Estética en Ecología. Se organiza junto a la Universidad Politécnica de Cartagena, se inaugura el próximo 4 de mayo en el marco de un consorcio de tecnología con otras siete universidades y en las que se verán obras de cinco artistas visuales emergentes de Irlanda y de Chipre, tres de Irlanda y dos de Chipre, que giran alrededor de las relaciones entre tecnología, inteligencia artificial y el mundo natural cotidiano. Sobre esta exposición hablará después José Luis Serrano. Como artista que regresa a su ciudad a mostrar sus trabajos después de haber trabajado en muchos países, el festival ha invitado al artista Raquel Meyers y nos presenta su proyecto Biblioteca Recíproca El Almarjal, en el que han colaborado las profesoras de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Malmer Galejo y María José Muñoz, junto a su alumnado. El objeto de este proyecto es documentar la diversidad cultural del ensanche a través de la recogida de objetos, recursos y materiales, habilidades, afectos, conocimientos y saberes del barrio. Con la colaboración de la Escuela Técnica Superior, vamos a tener, junto a la Concejalía de Ciudad Sostenible y Proyectos Europeos, cinco proyectos de instalaciones que forman parte del programa del festival y quiero nombrar uno de ellos por su singularidad, que es el que se llama El Rincón de la Abuela, Zona Roja, que ofrecerá la posibilidad de dar una segunda vida a muebles desechados y también servirá para una experiencia de diálogo intergeneracional entre mayores y adolescentes alrededor de los cambios en las formas de vivir, a partir de la experiencia de generaciones anteriores aún próximas y su uso eficiente y austero de la energía, ropa y alimentos desechos en seres frente a la irrupción del consumismo ilimitado y el despilfarro actual. Este proyecto cuenta con la colaboración del proyecto ICI de Servicios Sociales. También es obligado citar a la producción especial de un espectáculo escénico para el festival que ha realizado un año más Jesús Nieto y Onírica Mecánica. Se llama Ensayo General de una Ciudad y se podrá ver en el LUCI este jueves 4 y el viernes 5 de mayo a las 9 de la noche. Luego Jesús Nieto nos explicará más sobre este proyecto. También acoge el festival el estreno en nuestro país del largometraje documental hispano-norteamericano A Mirror of the Cosmos, un espejo del cosmos, de la directora de origen belga-uruguayo, Isabel Carbonell. Perdón, belga-uruguayo-estadounidense, Isabel Carbonell. Un largometraje de ciencia ficción que explora el mar menor como un paraíso utópico y que nos lo va a explicar mejor a continuación Salvi Bancos, que nos acompaña también esta mañana. Otra producción de microteatro que quiero nombrar es el teatro íntimo, que nos trae Teatro de la Entrega, Momo, que se ofrecerá en cinco pases en el restaurante Chef Momo el lunes 8 de mayo. El programa El Barrio también hace referencia a dos actividades destacadas, quiero hacer referencia a dos actividades destacadas como son el proyecto Arte en la Pecera, que se desarrolla gracias al colectivo Cartagena Ciudad Creativa y los alumnos del CEIP Virgen del Carmen, con diversos artistas y comercios del barrio, incorporarán una exposición itinerante y diversas actuaciones artísticas en los escaparates de cinco comercios del barrio. También el domingo 14 de mayo haremos un espectáculo que se llamará Ensanchando las calles, una jornada de cierre del festival en Ensanche, en el que cerraremos el tramo de Jiménez de la Espada, entre Jiménez de la Espada y Ramónica Jal y Príncipe de Asturias, entre las nueve y las dos de la tarde, con diferentes actividades para toda la población y talleres de danza y baile como flamenco, urbano y comercial, neoclásico, contemporáneo o bachata. También talleres escultóricos, actividades de agroecología, yoga, circo, la actuación de la Escuela Musical Sauces y un silent concert con la banda cartagenera Wave. La danza a cargo de Nuria Más, que también la he nombrado anteriormente. Pero son muchas más las propuestas que recoge el festival, como ya he podido comentar, así que invito a consultar todo el programa en la web y a continuación le paso la palabra a Jesús Nieto de Onirica Mecánica, que nos va a hablar del espectáculo que ha hecho para este año para el festival. Luego salió Iván que nos va a hablar del largometraje. Gracias. Hola, buenos días a todos. Pues, bueno, soy Jesús Nieto, soy el director artístico de Onirica Mecánica, compañía que trabaja en la ciudad. En esta edición del festival, primero agradecerle a Patricio la invitación, presentamos una pieza que se llama Ensayo General de una Ciudad. Y Ensayo General de una Ciudad es una pieza escénica que no va a ser ensayada, que no va a ser realizada nada más que el jueves y el viernes. Y que sube a escena a colectivos de la ciudad, los que hablaremos, que algunas veces son invisibles o forman parte de ciertas disidencias en la ciudad. Esta pieza está dentro de un proyecto internacional que se llama Ciudades Imaginarias. Es un proyecto que empezó en Colombia hace aproximadamente 15 años, del que forma parte el proyecto. Este proyecto lo que intenta es dar la voz a los ciudadanos de diferentes ciudades para, mediante encuestas, valorar cuál es la ciudad que quieren los ciudadanos, no la que las administraciones les hacen estar. Entonces, lo que hace el proyecto es que, a través de unos test, estos ciudadanos van contando cuál es su ideal de ciudad. Esto sirve para que las ciudades se transformen. Y, básicamente, el proyecto lo que intenta es pensar que la ciudad, más allá de ese término, pues es los ciudadanos que la componen. Os invito a ir el jueves y viernes, las funciones a las nueve de la noche, y nada, ahí estaremos todos con los colectivos para compartirlo con vosotros. Hola, buenos días. Yo vengo en representación de Isabel Carbonell, bueno, yo soy la directora del largometraje. Digamos que, a través de nuestro proyecto de memoria celuloide, lo estamos trayendo a Festival Mucho Más Mayor, que creo que es el sitio donde se debe estrenar por la temática que toca, y porque nuestro proyecto ha participado directamente aportando algunas de las imágenes. Aunque, realmente, es una aportación mínima, porque el trabajo de Isabel Carbonell se desarrolló en el Mar Menor durante tres o cuatro meses que pasó aquí en el verano de 2018. Y, bueno, ella, cuando yo la conocí, dentro de otro proyecto relacionado con el Mar Menor, que se llamaba Reset Mar Menor, que estaba sucediendo entonces también en la región, pues me impresionó el saber que alguien desde la Universidad de South California estaba interesado en utilizar el Mar Menor como ese ejemplo a nivel universal, digamos, o mundial, de lo que podía ser el futuro de nuestro planeta. Entonces, bueno, esta película Espejos del Cosmos, aparte de esta historia de cómo fue gestada, pues también colaboró con muchas instituciones, personas que son del Mar Menor, que están involucradas en actividades relacionadas con el cuidado del Mar Menor, por lo que creíamos que, bueno, era interesante desde el proyecto Memoria Celuloide hacer ese esfuerzo de colaborar con el festival para que esté en el programa y, bueno, Isabel pueda venir a presentarla, todos esos colectivos la vean por primera vez en la película, que, como han comentado antes, es estreno en España. Y esto es el sábado a las ocho de la tarde, será la proyección del largometraje, documental experimental, y luego pues habrá un debate con la directora y con todos los colectivos, personas interesadas que vengan, y esperemos que sea algo interesante para el festival y para el territorio. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues un año más, volvemos a tener semana corta, va a ser este jueves y este viernes, cuatro y cinco, adelantamos las proyecciones media hora, comenzarán a las nueve y media, van a ser en el Parque de los Juncos y la segunda sesión, la del viernes, será en la Esplanada del Arcoa. Estrenamos espacios, en los dos casos, espero que vaya bien, pero lo más importante de este año es lo que comentaba antes David, es que ha habido una avalancha de trabajos, más de 500 cortometrajes recibidos, si todos los años la calidad de los cortos es excepcional, este año de verdad no os los podéis perder, es que hay cortos que te llegan de verdad, hay cortos que tratan temática de género desde un punto de vista diferente y que nos va a hacer pensar y que no es quizá el que estén pensando. También hay cortometrajes que tocan la temática de la gente joven, hay cortometrajes que hablan sobre las mujeres embarazadas y los problemas a los que se enfrentan. Quizá haya mucha temática de género, pero no solo, porque hay también Mesa para Tres, en el que estamos hablando del tema del cambio climático de una manera muy interesante que nos va a hacer reflexionar. Así que son cinco cortos cada día, cinco pequeñas joyas, yo les aconsejo que no se lo pierdan. Sí, simplemente agradeceros primero que estéis aquí esta mañana todas y todos, es una edición más del festival, la número 13, es casi un milagro que hayamos llegado hasta aquí, cada año nos asomamos al abismo de si vamos a poder hacerlo, si va a haber recursos, medios, gente, finalmente una vez más es posible, creo que es un festival original, intenso y digamos que no tiene muchos otros festivales en los que mirarse, porque es a la vez un esfuerzo de producción cultural, artística, original y un proceso de participación ciudadana intenso, porque son muchísimas las entidades a las que invitamos a cada una de las actividades del festival, o según qué actividades, a un territorio, pero también a centros educativos, a las asociaciones que colaboran con servicios sociales y con ciertas problemáticas, en fin, es un festival que está llamado a contribuir a que la ciudadanía de Cartagena reflexione y disfrute a la vez participando de las propuestas que hacen en un esfuerzo dilatado de imaginación creadora muchísima gente que tiene mucho talento y al mismo tiempo nos permite aproximarnos a problemas, en este caso concreto la crisis climática nuevamente traída a colación, desde la perspectiva un poco de que estamos obligados a pensar en los límites biofísicos del planeta y que un modelo socioeconómico que está construido sobre una quimera es que podemos crecer ilimitadamente en un planeta finito, esto nos está llevando a callejones sin salida y esos callejones sin salida nos obligan a repensar la sociedad y el mundo en el que queremos vivir y para eso el arte y la cultura son instrumentos privilegiados que hacen que los procesos de elaboración personal y colectivo se aceleren. El festival, como digo, es riquísimo, tiene muchísimas propuestas, tenéis ahí el programa, no merece la pena que nos entretengamos en muchas más y sí deciros que empieza ya, nos hemos demorado mucho a la hora de presentar el programa y este jueves ya empiezan algunas actividades, por ejemplo presentamos el viernes que nos ha citado ese trabajo Lodo de Begoña Méndez, es un trabajo, una aproximación literaria pero también muy personal a la crisis del mal menor, tenemos el jueves y el viernes a Onírica Mecánica, que debéis de correr la voz para que todo el mundo venga a ver esa representación que es en el Salón de Actos de Luz y hay 600 butacas entre los dos días, creo que hay espacio para verlo, tenemos esa película extraordinaria que se estrena en el festival después de haberse hecho hace dos o tres años con muchísima participación de muchos colectivos del mal menor, pues tenemos la oportunidad de verla, tendremos por supuesto las instalaciones en la calle, que son señas de identidad del festival, muy distintas instalaciones en distintos lugares de la ciudad y tenemos muchísimas más propuestas que están ahí y que hacemos, quiero llamar la atención, ese esfuerzo desde Cartagena Piensa, en mucho más mayo, de llevar a esta plaza, a Plaza José María Artés, debates con pensadores y con ensayistas y con filósofos y con activistas sobre distintos aspectos de la problemática que el festival quiere abordar, esta ética de la sobriedad y lo vamos a hacer aquí en la calle por primera vez intentando recuperar el espacio público también como espacio para la reflexión y para el debate acompañado de propuestas musicales porque el festival también, digamos, está abierto a que disfrutemos, a que desarrollemos nuestra sensibilidad y para eso la música es única seguramente. Y estoy viendo ahí a Toni Peña, que es el responsable de la promoción musical del festival un año más y que estamos muy contentos de las propuestas que nos ha traído el festival. Bueno, pues esto, ahora si queréis, tenemos la costumbre de hacernos una fotito de familia todos juntos y nada, empezar a difundir y a venir a las actividades. Muchas gracias, de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!